La gente no tiene por qué creer en tus sueños, la gente puede creer lo que quiera, puede creer que no lo vas a lograr, puede creer que sí, puede creer que más o menos, pero eso no es relevante, no debería ser relevante para ti, porque es que realmente eso no influye, el que ellos crean o no, no influye. Alguien anda dando la vuelta aquí por esta canción, seguramente porque en este momento están empezando a entenderla, y qué padre, porque pues repito, yo cuando la escribí y la hice, la produje, la hice por una situación amorosa. Ahora, ¿tú cómo te sientes de escuchar los ritmos nuevos que están regionales ahora que son los correos tumbados y todo lo que está pasando con peso pluma y todo esto que está saliendo nuevo? Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Blau San y estamos aquí en una entrevista más con la gente fuerte de la música, y también estamos en el género urbano, pero también te llevamos conociendo mucho tiempo. Alguna vez te entrevistamos en una radio contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Espinoza Paz, aquí en la casa? Muy bien, muy contento de estar aquí contigo. Gracias por el recibimiento, por la oportunidad, y aquí estamos una vez más echando la charla con ustedes. Yo te iba a comentar, porque estaba viendo contenido tuyo, me sorprendió que te hacían bullying en el colegio o en la escuela, y tú superaste todo eso con la música. Sí, yo creo que, bueno, es que cuando estaba chamaco en el pueblo donde yo vivía me hacían bullying, y también el año que fui a la secundaria me hicieron bullying. Y era un niño muy inseguro, muy temeroso, me daban miedo muchas cosas a partir de eso. Además que luego en la casa nuestros padres, yo me acuerdo que mi mamá me decía, si el maestro te regaña, yo te voy a regañar otra vez cuando vengas a mi mamá. Entonces empiezas tú a tener miedo, decirle a tus papás a que algo te pasa. Entonces, yo cambié completamente mi miedo, mi temor. Todo eso cambió el día que la música llegó a mi vida. Ese día me transformé completamente en la persona que soy ahora. Hay mucha gente que no sale, queda atrapada en eso y vive una vida de miedos. No, la música me rescató. A partir de la música mi vida empezó a cambiar. Entonces soy completamente otra persona a ese niño temeroso que alguna vez fui. Sí. Porque es sorprendente porque nos enseñan, porque tú eres de Sinaloa. Sí, de Sinaloa. Nos enseñan como que los de Sinaloa son guerreros todos, desde que nacen como que no le van a hacer bullying nunca. Sí. Y que en realidad pues cuando escuché yo eso me sorprendí, porque digo, coño, la gente cuando es de Sinaloa no se ve en el mundo que sean así, o sea, que les pase esto. Acuérdate que nosotros, el pueblo donde nosotros somos, es gente que llegó de otro lugar y a esas gentes fueron del estado de Guanajuato y llegaron a Sinaloa mis abuelos. Mi papá tenía seis años cuando llegó a Sinaloa y éramos como el pueblito que no era sinaloense sinaloense. Veníamos de otra parte. Es como aquí que vienen de Andalucía, la mayoría de personas vienen del sur. Pero nosotros éramos una comunidad, entonces a los alrededores nos decían de una manera como despectiva, un poquito despectiva a los de ese pueblo. Entonces crecimos con eso, de que no éramos como nativos de ahí, aunque yo alcancé a nacer de ahí, y nos sentíamos como un poquito distintos. Entonces yo siento que eso influyó. ¿Me explico? Sí, sí. Yo soy de Ecuador. Mi país también tiene como que los de la costa y la sierra siempre tienen como ese conflicto de que unos son mejores que otros. Y siempre tienen ese bullying que tienen entre ellos. Y siempre es así en mi país. Siempre desde pequeño hemos crecido con que la sierra y la costa se andan peleando siempre. Sí, y de alguna manera como que se burlaban de cómo hablaban, porque mis abuelos y otros señores que llegaron ahí, pues se trajeron su manera de hablar de Guanajuato a Sinaloa. Entonces como que el sinaloense de alguna manera como que se le hacía muy chistoso cómo hablaban la gente de ese pueblo. Sí. Entonces te digo, crecimos con eso. Ya crecimos como sintiéndonos menos. Ajá. Con el chip, sí, con el chip de... Entonces yo creo que eso influyó. Pero la música de Sinaloa es uno de los sitios donde más salen cantantes muy famosos. Sí, pues uno de los más grandes, el ídolo de México, es Sinaloense, Pedro Infante. Y los más grandes que ha dado la música en la historia de México. Pedro Infante es un ícono de la música mexicana, un actor de primer nivel. Y era Sinaloense. Te iba a decir, ahora, ¿tú cómo te sientes de escuchar los ritmos nuevos que están regionales ahora, que son los correos tumbados y todo lo que está pasando con Peso Pluma y todo esto que está saliendo nuevo? Sí, siempre ha habido ritmos nuevos. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillo, salieron grupos de guitarras que viene siendo una extensión de los tumbados. Porque los tumbados traen un poquito de esa música de guitarras. Y yo creo que uno siempre se siente orgulloso de que nuestros paisanos estén haciendo cosas diferentes, cosas nuevas, cosas que le gustan a la gente. Y yo, la verdad, a mí me da alegría, a mí me da gusto que haya nuevos ritmos, que haya nuevos artistas proponiendo música. Porque creo que hasta uno también recibe un poquito de éxito de ellos. También uno alcanza de alguna manera. Porque quizás alguien se tropiece con una canción de uno. Entonces yo creo que es positivo siempre que estén saliendo nuevas cosas porque eso hace que la música evolucione. Sí, porque a ver, yo creo que todos los artistas nuevos saben quién eres tú. Yo me imagino que eres referente para todos estos artistas. Porque si hubieran escuchado tu música para poder hacer la que están haciendo ellos. Seguramente, ojalá que sí. Porque la gente que te conoce en la industria de la música saben que has estado con gente muy importante y has pegado muchísimos temas. Pues hemos estado haciendo cosas en la música. La última canción que se me hizo viral fue una canción que se llama La Muchacha Chula. Sí, que está en TikTok pegadísimo. Que pegó en TikTok mucho. Y bueno, yo creo que el hacer música porque nos gusta, por diversión, tiene una consecuencia, que la gente también se divierte cuando la escucha. Y yo creo que lejos de enfocarme en que vaya a pegar o no vaya a pegar o vaya a pegar mucho o vaya a pegar poco, me gusta más bien divertirme cuando estoy haciendo música. Porque luego después con el tiempo pasan estas cosas como la canción de La Muchacha Chula que se hizo viral y que de alguna manera fue una idea que tuve y que la hice, la dejé ahí a la espera de la gente y al final la gente la encontró. ¿Tú crees que no sacas un álbum desde el 2018? ¿No lo leí bien todavía? No, yo he sacado álbumes, el último álbum que saqué fue el año, creo que el año pasado, creo que saqué tres álbumes juntos de mariachi. Obviamente los saqué a YouTube y están disponibles en las plataformas. Y también estoy sacando canciones cada viernes, cada 15 días, a lo mejor cada mes, estoy sacando ahí constantemente canciones. Viene una con Pipe Bueno que está... El original y estamos ahorita por sacar un disco que se llama Latinoamericano, un disco que estamos preparando, bueno que ya está terminado, estamos nada más viendo algunos ajustes, unos detalles para ya lanzarlo. Estoy también por firmar con una nueva agregadora y quiero terminar de hacer esa firma para luego ya ponerle fecha a la salida de este disco. ¿Por qué? ¿Tendrás artistas nuevos en el disco o solamente tuyo? No, yo creo que nada más yo. Yo creo que nada más yo, quizás en algún momento se haga un disco de duetos, ahorita por el momento este es un disco romántico que estoy queriendo lanzar y pues ojalá que a la gente le guste. Yo vi un consejo que tú hiciste con Franco Escamilla, que se echó viral en las redes sociales, que tú dices que los sueños los tienes que creer tú, no que la persona crea en tus sueños, sino los sueños los crees tú mismo. Sí, yo les decía que en algún momento yo me sentía frustrado porque yo sentía que la gente como que me juzgaba y como que no estaban enterados de lo que yo quería hacer, de mis sueños. Yo me acuerdo que yo llegaba y los quería convencer. Como la mayoría de personas que hacemos eso. Sí, yo los quería convencer de algo en lo que yo creía y yo quería que ellos dijeran lo que yo estaba diciendo, quería convencerlos. Y un día un tío, Juanito, me dijo, deberías de, deberías de, le dijo, ¿sabes qué? Le digo, me da mucho coraje que la gente crea que estoy loco y que no entienda lo que yo voy a hacer en la vida. Me dijo, mira, yo te voy a dar un consejo, me dijo. La gente no tiene por qué creer en tus sueños. La gente puede creer lo que quiera, puede creer que no lo vas a lograr, puede creer que sí, puede creer que más o menos, pero eso no es relevante, no debería ser relevante para ti porque es que realmente eso no influye. El que ellos crean o no, no influye. Aquí lo importante es que tú creas en lo que quieres alcanzar, que tú estés convencido de que tus sueños se van a hacer realidad. Eso es lo más importante y eso es lo que te llevará a tener éxito. Si te sigues preocupando por lo que la gente piensa, vas a fracasar. Entonces, desde ese momento dejó de dolerme lo que la gente pensara. ¿Cómo funciona, tú que llevas tantos años en la música, de tenerle una mente lúcida? Porque la industria, pues, a veces te destruye por dentro y a veces no. O a veces te hace pensar que ya no vas a pegar nunca más o que la música ya no es para ti o cosas así. ¿Cómo llevas una mente que no se te destruya con todas las cosas que pasan en la música? Yo creo que, repito, yo creo que cuando uno se divierte haciendo lo que le gusta, nunca llega a ser un trabajo y nunca llega a ser tan importante el resultado, sino más bien la creación. El crearlo y después que el resultado sea el que la vida quiera. Si tú esperas hacer algo exigiéndote que tenga un resultado favorable y que si no lo tiene te vas a frustrar, te vas a sentir triste, te va a doler, entonces yo creo que en ese momento vas a empezar a sufrir. Hay que hacer lo que nos gusta por diversión, primero que nada. Si tiene buen resultado, qué bueno, pero sigamos haciendo más cosas y sigamos divirtiéndonos y seguramente en algún momento habrá un resultado favorable. Y si no, de todas maneras va a valer la pena porque estás haciendo lo que te gusta hacer. ¿Alguna vez tú has sacado una canción y has sentido que lo has sacado por sacar y no ha tenido el resultado que tú pensabas? Sí, no, muchas, muchas, muchas canciones que están ahí que no han dado lo que uno quisiera. Pero también siento que también las canciones tienen su momento y tienen su tiempo. O sea que las canciones, yo creo que hay unas canciones que en el momento que salen están verdes, son inmaduras. Sí. No tienen la energía que en ese momento se necesita y luego la van consiguiendo a través del tiempo. Entonces llega un punto donde explotan, como hay una canción mía que me la he encontrado ya en TikTok varias veces que se llama Fue. Es una canción romántica. Y luego me meto al canal a verla en YouTube y veo que hay comentarios recientes, ¿no? De hace una hora, de hace tres horas, de hace seis horas, de hace ocho horas. Y yo digo, alguien anda dando la vuelta aquí por esta canción seguramente porque en este momento están empezando a entenderla. Y qué padre porque, pues, repito, yo cuando la escribí y la hice, la produje, la hice por una situación amorosa y quizás en este momento hay gente que empieza a identificarse con esa canción. A lo mejor en este momento el resultado empieza a darse y yo estoy en el proceso ya de haciendo una nueva rola, una nueva canción. Otro sonido. Sí, divirtiéndome ya en otras cosas. Es que TikTok es así. TikTok pega artistas o canciones que ya han salido hace mucho tiempo y recién la gente, como tú dices, recién las escucha o recién asimila la canción. Así es. Y va cambiando todo. La cosa yo creo que es ser feliz. Yo siempre le digo, nuestro propósito en la vida debería siempre de ser felices, de tratar de estar bien con nosotros mismos, de pensar cosas positivas porque creo que nuestros pensamientos es lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos. Es más importante, son más importantes tus pensamientos que los pensamientos de otra persona hacia ti. Deberíamos de preocuparnos por los nuestros, no por los pensamientos de otros que tengan hacia nosotros. Entonces yo creo que si pensáramos siempre en estar bien, en estar felices, hacer lo que nos gusta hacer, yo creo que el mundo sería bastante distinto. Ya para ir terminando, porque sé que tienes poco tiempo, te vas a presentar en España. Sí, estamos el 30 de septiembre en Madrid y el 29 de septiembre estamos aquí en Barcelona. También invitamos a toda la raza, a toda la gente que se eche la vuelta a un concierto para echarnos unos tequilas, unos guaros, unos tragos, unos whiskeys, lo que sea que nos ponga la vida enfrente. Porque la música que haces tú lo consume la gente que bebe también bastante, porque tiene mucho sentimiento. O sea, literalmente cuando tú tienes sentimiento, te vas a crecer una cerveza. Yo siempre he creído que una canción tiene que ser alegre o triste, una de dos. Siento que cuando están en medio, la gente toma agua. Sí, como que no está, no da el sentimiento. La gente toma agua. Entonces a mí me gusta que las canciones tengan dolor. Es lo que más me gusta, que tengan dolor, que tengan un algo que haga que la gente se ponga a pensar en ese pasado, en ese dolor, en esa tristeza, o quizás supere a alguien que estaba en el proceso de superar. Entonces yo creo que si nos acompaña, se van a dar cuenta del dolor que tienen las canciones y bueno, ahí los esperamos. Este 29 de septiembre aquí en Barcelona. Les recomiendo. Buenas canciones. Hay gente que yo le decía, gente muy joven de aquí de España, y le pasé las canciones y les gustó. Porque ellos estaban acostumbrados, como te decía, los artistas nuevos de ahora que cantan corridos tumbados, y cuando enseñé la música tuya, les dio el sentimiento que tú dices. Y hay algunos que seguramente irán al evento a partir de esta entrevista. Primero adiós. Agradecido contigo por haber venido un ratito por lo menos al evento. Nos veremos el 29 segurísimo aquí en Barcelona. Y un poco pues ahí echaron, como tú dices, unos traguitos con la música. Sí, agradezco mucho el espacio, la oportunidad. Y fíjate, curiosamente, ahorita que hablas de, que me preguntabas sobre la música, sobre el resultado. Hay una canción que yo, cuando la escribí, cuando la saqué, siempre le vi mucho sentido y mucha, mucho dolor, mucha emoción, mucha, esa manera de explicar las cosas tan bonita. Y hoy en una entrevista me dicen, oye, en Ecuador, la canción de No Cualquiera está empezando a agarrar, le gusta mucho a mis amigos. Y a mí en lo personal me gusta, me dice, yo la pedí aquí en esta radio y a mucha gente le está gustando. Y yo digo, cuando yo saqué el disco ese de Mariachi, la canción de No Cualquiera, siempre me pareció una canción bien bonita. Y también pues me alegra saber que ahorita ya hay personas que la están entendiendo. Y a eso va lo que te decía de que siempre que uno haga algo, hay que hacerlo con amor y ya el resultado algún día se verá. No, y la gente, cuando hay buena música, la consume, sea de aquí a un año o a diez años, pero la consumen sí o sí. Pues agradecido con tu tiempo, sé que estás por ahí de gira de medios por todo Barcelona. La ciudad no está, ahora en pleno verano, está jodida con el tráfico. Así que irás seguramente de punta a punta. Y aquí, pues como lo decíamos, que hay muchos tapones aquí, le decimos. Está muy jodida la ciudad con esta vaina. Y espero que te vaya gustando la ciudad. Tú ya has venido varias veces. Yo ya había venido aquí, duré como un mes y medio aquí, yo creo. Y me gusta muchísimo, entonces va a ser divertido andar por las calles. Sí, un poco trajín, pero está bonito Barcelona. No, pero yo creo que ahorita ya el tráfico donde quiera, estamos acostumbrados ya a ello y hay que divertirnos. Mándanos un saludo a la gente de One Hits que está ahí. Hola, ¿qué tal mi gente? Soy su amigo Espinoza Paz. Saludos a todos mis amigos de One Hits, su amigo Espinoza Paz aquí en One Hits. Vámonos. ¡Suscríbete al canal!